Estamos, Señor. Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María cuando aún era virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, El milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito, Todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores, La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo, Tus pecados te son perdonados, tu fe en mí te ha salvado. Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas, Dios, tú eres justo, gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días, estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Gracias! 요한이 제자들에게 했던 것처럼 기도를 가르쳐 주시오. 너희는 기도할 때 이렇게 하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩하게 하옵심이여, 하나님 나라가 오게 하시고, 真 Ai Poes. Dios, graciosos de Dios. 1. 2. 3. 예수님께서도 친히 천지는 없어지겠으나 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 우리에게 풍성한 삶을 주시기 위하여 오셨습니다. 그러나 인간이 에덴 동산에서 하나님께 순종하지 않고 제 마음대로 살기 시작했기 때문에 하나님으로부터 분리되었습니다. 성경은 이렇게 선언합니다. 모든 사람이 죄를 지었으며 죄의 이 값은 사망이다. 이것은 영적인 죽음 곧 하나님과의 영원한 분리를 의미합니다. 그러나 아브라함의 아들을 대신하여 새끼양을 준비해 주신 것처럼 하나님은 메시아이신 예수님을 보내셔서 우리를 대신하여 죽게 하셨습니다. 구분의 삶과 죽음 그리고 부활은 하나님을 믿는 모든 사람들에게 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨습니다. 이제 예수님을 따르는 사람들은 죄를 용서받을 뿐만 아니라 하나님의 영원한 심판도 받지 않습니다. 그들은 라곤을 분명히 약속받았으며 영원히 예수님과 함께 살게 될 것입니다. 예수님께서 각 사람에게 죄와 죄책감으로부터 생명과 자유를 주셨습니다. 이것은 단지 종교를 따른다는 것이 아니라 볼지오다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 구에게로 들어가리라 라고 말씀하신 예수님을 믿기로 작정하는 것입니다. 이것은 우리가 하나님께로 돌아서고 예수님을 우리 삶에 영접해서 죄를 용서받고 구분이 원하시는 사람이 되는 것을 말합니다. 구분이 주장해 지적으로 동의하거나 감정적인 경험만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 운해로 말미암아 의지의 행동인 믿음으로 예수님을 영접해야 합니다. 사람들이 메시아인 예수님을 따를 준비가 되면 예수님께 진심으로 기도를 하면 됩니다. 당신이 어쩌면 하나님께 당신의 마음을 열 준비가 된 사람이라면 다음의 기도를 마음속으로 따라 하시기 바랍니다. 주 예수님 나는 주님이 필요합니다. 나의 죄 때문에 저를 대신하여 십자가에서 죽으심을 감사합니다. 나의 죄를 고백하고 회개합니다. 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 생애의 구주와 주님으로 영접합니다. 나의 죄를 용서해 주시고 용생을 주신 것을 감사합니다. 나를 주님께서 원하시는 사람으로 만들어 주옵소서 주님을 따르는 사람이 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예수님께서는 제자들에게 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알고 그들은 나를 따른다라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 약속하신 풍성한 삶을 경험하기 위해서는 매일 하나님께 기도하고 그분의 말씀을 읽거나 들어야 합니다. 그리고 다른 사람들에게 예수님에 대하여 전하고 그분을 사랑하고 따르는 사람들을 정기적으로 만나야 합니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 볼지오다! 내가 이 세상 마지막 날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다! 라고 하신 놀라운 약속을 기어가십시오. 는는 눈 보시고